El periodismo no es tradicional ni moderno, es periodismo. Y como tal el periodismo no ha muerto, sigue vivo. Lo que está es muy maltratado. Para mí lo que ha muerto es un modelo de negocio basado en que el periodismo tiene que estar unido a un soporte. Y eso es lo que ha conducido al error de la pregunta de que el periodismo ha muerto. El periodismo tiene una larga vida. Lo que ha cambiado son los hábitos de consumir la información. El periodismo no ha muerto. El periodismo vivía antes de que fuera proclamada su existencia. Y vivirá con muy buena salud después de que algunos han proclamado su muerte. El soporte papel ha dejado de ser prioritario. Casi está totalmente desaparecido. Y si a mí me preguntas si ha muerto, yo creo que lo hará en la próxima década. Y sin embargo existen otros soportes como son todos los digitales y sobre todo los dispositivos móviles que le van a dar una larga vida y exitosa a los medios y al periodismo. En todos los momentos de transformación política, económica y social, se produce la aparición de nuevos medios. Ahora lo que debemos esperar es que en esa transformación sobrevivan aquellos medios auténticamente profesionales y no los que están impulsados desde intereses espurios. Indica que en muchas partes, pero desde luego en nuestro país, se ha recogido la baraja de la política y se han repartido las cartas. Y también se está recogiendo la baraja de los medios y se van a repartir las cartas. Eso es lo que indica. Ante la crisis del modelo, muchos periodistas han quedado sin trabajo. Y la forma más rápida de intentar tener un altavoz son los medios digitales. Eso se está haciendo que proliferen muchos medios, en internet, digitales, con mucho rigor y con unas grandes plantillas de periodistas con firmas muy reconocidas que al final vuelven a dar prestigio y donde se puede realmente leer cosas, análisis, tribunas, opinión, con la misma calidad que el periodismo de siempre. La estrategia es consolidar un nuevo medio de comunicación en una sociedad más plural, en una sociedad más abierta y en una sociedad que responda a una colectividad de ciudadanos y no a una colectividad de individuos. Yo creo que las claves del periodismo actual, el éxito, son las mismas que han tenido toda la vida. Que es un periodismo, como te decía antes, de verdad, un periodismo de rigor, un periodismo de investigación, el periodismo de datos y llegar a la gente, el éxito es llegar a la gente donde quiera, como y cuando quiera consumir esa información. El éxito viene o de prestar un servicio que el público valore, quiera y defienda o viene de prestarse a servir a los gángster, que es otra cosa bastante lucrativa. El consolidar un modelo de negocio basado en la publicidad y en las suscripciones digitales que haga que podamos ser al mismo tiempo independientes. Para que los lectores se enteren, porque en medio de la inundación falta agua potable. Credibilidad, trabajo, rigor y profundidad. Y además a todo ello darle una continuidad. Las historias hay que contarlas en ese contexto. Historias que no respondan a intereses, que no respondan a improvisación y que no respondan a desinformación, que es lo que se hace muchas veces.